En el episodio de hoy de Comarca y Empresa recibimos a Carlos Fernández Bielsa, es el alcalde de Mislata, con 45.000 habitantes en poco más de 2 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las ciudades con mayor densidad de población de Europa. Señor Fernández, muy bienvenido. ¿Qué invitación? Hablábamos de esa densidad de población y con una economía centrada en el sector servicios entiendo que los años de la crisis han tenido que ser duros, ¿verdad? Bueno, han sido duros. Yo creo que en Mislata el principal motor económico de la ciudad es el sector servicios y por eso uno de los grandes objetivos del gobierno local es potenciar el comercio local, hacer campañas para promocionar nuestro comercio de proximidad y por eso tenemos un plan de estímulo comercial con paquetes y medidas concretas para dinamizar e impulsar nuestras tiendas de proximidad y el sector de la hostelería que es básicamente nuestro principal pilar comercial de nuestra ciudad. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, pues hay diferentes aspectos importantes, en fin, cuestiones relativas a la potenciación de nuestro comercio, hacer un centro comercial abierto en nuestra ciudad donde todas las tiendas tengan la posibilidad de poder promocionar sus comercios y sobre todo trasladar a la ciudadanía que en Mislata pueden encontrar cualquier servicio, cualquier producto sin necesidad de ir a grandes superficies y encima además añadido a la proximidad de gente que se dedica todos los días a eso, familiar y por tanto eso es un poco nuestra meta, conseguir que nuestro comercio cada día sea más próximo y sobre todo sea de más calidad y por eso el plan de estímulo comercial va ligado a adaptarse a los nuevos tiempos, a ayudas directas a los comercios para intentar potenciar la actividad comercial y especialmente a cambiar las dinámicas y hacer comercios modernos, dinámicos, vanguardistas y sobre todo especializados en el día a día. Si hablamos de cercanía con la gran capital, con Valencia y Mislata la cercanía, bueno, es que no existe un límite, no existe una frontera, el municipio pues está junto a Valencia, ha sido engullido por Valencia diría alguno. ¿Es un problema esto para el comercio, para la economía de Mislata? Bueno, tiene problemas y ventajas, las ventajas de tener un ocio y en fin todos los servicios al alcance de cualquier ciudadano. Mislata es una ciudad que está absolutamente muy bien comunicada con el centro de Valencia y por tanto esto supone una ventaja importante. La desventaja es pues que nos tratan como una ciudad dormitorio y nosotros no somos una ciudad dormitorio, somos una ciudad residencial donde vive mucha gente, donde tenemos una cultura propia, una idiosincrasia propia y por tanto todas estas cuestiones las tenemos que potenciar y fortalecer porque quien pierde sus orígenes pierde su identidad y Mislata tiene una identidad muy marcada, no solamente comercialmente, sino también culturalmente y en cuanto a muchos de los proyectos que tenemos en marcha, es decir, para hacer de Mislata una ciudad-pueblo. Y por tanto que la gente se sienta parte de lo que somos y de lo que hemos sido y de lo que queremos ser, que al final es de lo que se trata. Pero a la hora de abordar el comercio supongo que es más difícil mantener esas esencias al estar tan cerca de una ciudad como Valencia y además la facilidad de la comunicación hace que los ciudadanos de Mislata se puedan ir a otros centros comerciales y tal vez no compren tanto en los comercios. Cada día menos porque yo creo que la oferta, como he dicho anteriormente, que Mislata tiene a nivel de productos, de tiendas, de comercios, de hostelería, hace que la gente se quede en nuestra ciudad y es labor del ayuntamiento junto con los comercios, con la hostelería, potenciar este nivel de compromiso de la ciudadanía en comprar y vender el Mislata. Porque al final esto provoca que se incremente el empleo, provoca lógicamente que a las familias les vaya mucho mejor y hacer de Mislata un gran centro comercial abierto, pues es uno de nuestros objetivos, que poco a poco lo vamos consiguiendo. Hoy más ciudadanos y ciudadanas compran el Mislata y cada día se abren más persianas de hostelería y de comercios haciendo más fuerte nuestro tejido comercial. Ha hablado usted de adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deben hacer los comerciantes de Mislata para esto? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer, en primer lugar, todo el tema que tiene que ver con el escaparatismo, adaptarlo a las nuevas tendencias, que no sean tiendas como en cualquier barrio que son antiguas, sino modernizarlas, adaptarlas a los nuevos tiempos y sobre todo estar en las redes sociales y potenciar mucho el comercio online, que también es muy importante que nuestros comercios de nuestra ciudad tengan la posibilidad de, en fin, abrir canales y espacios en donde los ciudadanos y ciudadanas puedan comprar a través de internet, que también es muy importante y es algo que tenemos que potenciar para que no nos ganen las superficies comerciales. Una gran idea desde cualquier punto del planeta puede llegar a todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Tienen ustedes, dentro de muy poquitas semanas, la Feria del Comercio de Mislata. ¿Qué vamos a poder encontrar allí? Bueno, pues la Feria del Comercio de Mislata es una feria para potenciar el comercio local, lógicamente, donde muchísimos comercios de nuestra ciudad participan activamente. Es un escaparate donde pasan miles y miles de ciudadanos para tratar de conocer el comercio de proximidad del que hablábamos antes, ¿no? Bueno, la Feria del Comercio será el 4, el 5 y el 6 de mayo, todo un fin de semana en la Plaza Mayor, con el objetivo de que hayan talleres, desfiles de moda, es decir, y de tratar de exponer todo el potencial comercial que tiene nuestra ciudad, donde también daremos a conocer, lógicamente, el plan de estímulo comercial y todas aquellas cuestiones que consideramos importantes para hacer crecer nuestra ciudad económicamente y comercialmente hablando. Hablamos de comercio y hablamos de empleo, ¿no? Depende mucho la economía de Mislata, del sector servicios, y también el empleo de sus ciudadanos, obviamente. En estos años su gobierno ha trabajado en la promoción del empleo, se ha convertido el ayuntamiento en el primer generador de empleo de la ciudad, es el gran titular. ¿Hasta qué punto esto es bueno y es malo? Bueno, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Muestra claramente cuál es nuestra preocupación y nuestra preocupación es que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener un empleo digno y de calidad y poner al alcance de todos los ciudadanos políticas para las personas que ayuden a mejorar su vida. Y en este caso yo creo que el empleo es una de las cuestiones más importantes y por eso nos hemos puesto la etiqueta de ser el ayuntamiento los primeros generadores de empleo en nuestra ciudad, ¿no? 300 beneficiarios directos en el 2017 en empleo, bien empleo directo, formación remunerada, para personas desempleadas o en riesgo de exclusión social, ¿no? Yo creo que apostamos y debemos hacerlo siempre así por la gestión directa y la contratación directa a través del ayuntamiento porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal y un contrato, aunque sea de tres meses o de seis meses, bien a través de los planes sociales de empleo o bien a través de los cursos remunerados formativos para tener cualificación para poder obtener un empleo digno después, pues es una válvula de salvación y yo creo que es muy importante y así los ciudadanos no lo reconocen, ¿no? Y seguiremos trabajando en esa materia. Ahora, creo que hoy o mañana, terminaba el plazo para que los jóvenes de Mislata pudieran presentarse a las becas de formación para los recién licenciados y recién diplomados puedan tener su primera experiencia laboral. También es muy importante que los jóvenes de nuestra ciudad tengan posibilidad de poder tener un empleo para poder desarrollar su formación y poder salir a la calle, al mercado laboral, pudiendo decir que tienen la primera experiencia laboral. Yo recuerdo cuando era más joven que cuando llamaba a los sitios para encontrar un empleo siempre me decían, ¿pero tiene experiencia? Yo decía, no. Pues entonces no. Y yo trasladaba, si no me dan la oportunidad de poder tener experiencia, nunca voy a poder tener un empleo. Por tanto, el ayuntamiento lo que va a hacer, va a ser, como ya hicimos el año pasado y este es el segundo ejercicio, dar la posibilidad a los jóvenes de Mislata de poder tener la formación suficiente y práctica en el ayuntamiento para poder salir al mercado laboral y poder tener experiencia. 30 jóvenes beneficiarios de estas becas de formación. Ese primer empujón, ¿no? Para poder poner en el currículum que uno sí tiene experiencia y después que lleguen las empresas privadas y contraten a esos jóvenes. ¿Tienen datos de qué sucede después a esos jóvenes? Bueno, muchos de ellos continúan sus estudios, bien porque quieren dedicarse a la docencia o bien salen al mercado laboral con una formación importante. Yo sí que tengo datos de que muchos de ellos encuentran su primer empleo gracias a la formación recibida en el ayuntamiento de Mislata, pero tenemos muchos otros programas, el programa del Cervez en Cort, en Colt, el Salario Joven, el Empujo, el Empujo Segunda Parte, es decir, todos estos planes que también vienen subvencionados en parte por la llenidad valenciana en un compromiso claro del nuevo gobierno valenciano con el empleo y especialmente también con el empleo joven y con las personas que están en riesgo de exclusión social creo que es muy importante, ¿no? Y que provoca al final que pongamos al alcance de los ciudadanos más de 300 puestos de trabajo destinados a la gente que lo necesita y que necesita tener la esperanza de que la administración pública está detrás para ayudarle. Hablamos de los jóvenes y de ese primer empujón, del poder incluir la experiencia en el currículum para que cuando se dirigen a una empresa pues no tengan que responder aquello que respondía usted no, todavía no tengo experiencia y si nadie me da la oportunidad se la da el ayuntamiento y por tanto en su currículum ya aparece esa experiencia pero y esas otras personas, se habla mucho de una generación perdida, ¿no? Después de la gran crisis que hemos padecido y que bueno, pues todavía no se ha ido del todo esas otras personas que sí que obtienen un trabajo, a lo mejor durante tres meses un trabajo municipal, pero después, ¿qué hacemos con ellos para que encuentren acomodo en las empresas? Tal vez esto exceda a las competencias de un ayuntamiento. Bueno, excede a las competencias de un ayuntamiento porque como bien sabéis el empleo es una competencia autonómica y estatal fundamentalmente y yo sí que quiero reivindicar, como he hecho siempre, que el gobierno de España debe poner encima de la mesa recursos públicos destinados directamente a los ayuntamientos que es la administración más cercana a los ciudadanos para poner en marcha planes sociales más amplios, programas formativos más amplios o incluso programas pilotos como hemos hecho en el ayuntamiento de Mislata junto con la Mancomunidad y la Diputación de Valencia donde hemos puesto a disposición de los ciudadanos 500 itinerarios formativos para poder adecuar el currículum de un ciudadano en riesgo de exclusión social para, junto con la empresa que ya tenemos, poderle formar para poder obtener su puesto de trabajo. Yo creo que estas cuestiones, si tuviéramos muchos más recursos de los que tenemos y el gobierno de España estuviera comprometido en la creación de empleo seguramente nos iría mucho mejor. Por tanto, mi reivindicación es que los ayuntamientos deben tener una financiación justa, una financiación local que le permita poderse ocupar de cuestiones que no tienen las competencias como, por ejemplo, en materia de empleo especialmente para poder generar oportunidades a los ciudadanos que a día de hoy, porque no es nuestra competencia, no podemos. Así que, yo creo que si tuviéramos muchos más recursos la vida de los ciudadanos que lo pasan mal estaría muchísimo mejor. Por tanto, esa es mi reivindicación una reivindicación justa al gobierno de España de que nos dé más competencias de que tengamos las competencias en materia de empleo y, lógicamente, tengamos la financiación adecuada para poder desarrollar políticas de empleo, de formación que ayuden a la gente que más lo necesita. ¿Cómo están las cuentas del Ayuntamiento de Mislata? En fin, yo creo que hemos mejorado muchísimo en los últimos años hemos pasado de 40 millones de euros de deuda a 15 millones este ejercicio por tanto, hemos reducido notablemente la deuda pública hemos ordenado el gasto y, por tanto, en Mislata actuamos como cualquier familia es decir, gastamos lo que ingresamos no gastamos más de lo que ingresamos e intentamos ahorrar un poco para cuando vienen momentos de dificultad poder tener recursos suficientes para no tener que endeudarnos por tanto, la situación económica de Mislata ha mejorado muchísimo en los últimos años y seguiremos en esa senda de mejora para intentar durante la próxima legislatura acabar con la deuda municipal o reducirla al máximo posible y, por tanto, dedicar una parte de esos recursos que ahorras en cuanto a tener que pagar a los bancos dedicarlo a hacer políticas para las personas deportivas, culturales, educativas o incluso de servicios sociales que hemos multiplicado por cuatro las ayudas sociales en los últimos años para poder ayudar a la gente que lo pasa mal y que necesita nuestra ayuda Hablamos del sector servicios como el gran motor económico de Mislata algo de suelo industrial, muy poquito tienen ustedes, solo hay un pequeño polígono está en la zona del Paquillo junto al cementerio municipal y acaban de aprobar pedir una subvención a la Generalitat para mejorarlo ¿cuáles son las necesidades de ese polígono? Bueno, en Mislata tenemos un polígono industrial que hemos pedido una subvención para intentar mejorarlo, adaptarlo a condicionarlo para intentar atraer a nuevas empresas a nuestra ciudad es un polígono muy reducido y tenemos suelo industrial al otro lado del polígono vaporac theories están en la zona del root usar los cancelidos y el al Gracias por ver el video.